Con el inicio de un nuevo año, la oportunidad de cambiar hábitos de salud da pie al propósito de hacer deporte, por lo que las inscripciones a gimnasios incrementan hasta un 30% con respecto al resto del año. En enero suben bastante las inscripciones de los usuarios, es algo bastante natural, todos después de las fiestas decembrinas comemos un poquito de más, bebemos un poquito de más y tenemos siempre las ganas y los buenos deseos de poder cambiar. Y es que hacer deporte no es solo por mantenerse saludable, la vanidad también tiene que ver. La gente acude a SmartFit, viene y busca la forma en que le podamos ayudar. Ahora mismo podríamos hablar más o menos que nuestras inscripciones crecen entre un 25 y un 30%, porque esa cifra, una, como estamos diciendo, porque es después de fiestas y queremos, y dos, porque también mucha gente antes de fiestas decide dejar el gimnasio. Debido a esto, los gimnasios tienen estrategias en busca de no perder clientes, de conservar el entusiasmo y que todos ganen, tanto ellos en mantener a los asistentes como el que la gente realiza actividad física tan importante para la salud. Normalmente cuando tú vas a un gimnasio y eres una persona que no eres atlética o que no has hecho deporte, te encuentras con una barrera muy importante. La mayoría de gente que está a tu lado está musculosa o está fuerte, o la mayoría de gente sí sabe usar las máquinas y tú no. Entonces esa barrera puede provocar también que mucha gente decida desertar y decidir no ir a gimnasio. Una de las estrategias más importantes es el apoyo de asesores, instructores y profesores que se encargan no solo de recomendar el tipo de ejercicio a realizar, sino también apoyan en el manejo de los aparatos. Lo que siempre queremos de nuestros gimnasios es que el gimnasio se use. Nos encanta que el gimnasio se use y que haya cada vez más áreas, por ejemplo como esta, Smart Fish Shape, donde son entrenamientos que damos para que todo el mundo pueda disfrutar de entrenamientos de alta intensidad en la menor duración de tiempo. Con información de Marisela Barrón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.